¡Suscríbete al canal! 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 Otra para Cisterna, acá recibe Mirko Serrano. Para Unión La Calera, frente a Iberia, Deporte Siberia, balón que le pertenece, al cuadro cementero, a buscar Cisterna, la presión de Diego Ruiz, Ortiz, Cisterna y el fútbol, para los galeranos, a engancharse nuevamente, Silva. A centralizar el juego con Cisterna. Quería apurar el... La vuelta a la... ¡Valle! Le pega Cisterna, se le suelta el portero hasta arriba. ¡Vale! ¡Vale! Le pega Cisterna, el centro... ¡Abreu! Le pega Cisterna, pelota flotada, cabezazo... ¡Vale! ¡Vale! Cisterna... ¡Vale! 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 ¡Vale!